El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, reaccionó este domingo sobre las propuestas que hiciera ayer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de apoyar la extensión de los programas DACA y TPS a cambio de los fondos para construir el muro en la frontera sur con México. Pues es muy triste, la propuesta misma es muy triste. Nosotros como iglesia, por supuesto, no estamos de acuerdo con la fabricación de ningún muro. Que se proponga un muro para dividir los pueblos es muy triste. Y el DACA y el TPS, como lo hicimos cuando fuimos los obispos a hablar con los congresistas y representantes del Senado norteamericano, queremos que se les dé a nuestros hermanos permanencia. No simplemente que se les dé oportunidad de vivir unos meses más o uno o dos años más. Así no se soluciona el problema. Tiene que promoversele su propia situación para que obtengan la residencia permanente. Eso es lo que pedimos. Entonces nosotros como iglesia estamos muy lejos de esa propuesta del gobierno de Estados Unidos. Con imágenes de Samuel Doño, informó para la prensagrafica.com, Héctor Acosta.